Buenas, ¿cómo están? Mira, la idea surgió entre recordar lo que pasó en la Argentina en No Dejemos de Olvidar lo que había sucedido hablando, charlando Che, ¿qué tal si hacemos una pintada? No hay nada acá en la Uni que nos traiga a la memoria esto para que lo recordemos todos los días pisando los cimientos de la Uni que me parecía súper importante los chicos dijimos Sí, es una re buena idea es momento de recordarlo más que nunca hoy justamente hace poco pasó lo de una compañera militante me parece que es más emotivo es un día que la verdad florecen muchos sentimientos y eso también nos pone muy contentos Es un poco como decís vos copar los espacios no solamente como ciudadanos sino como estudiantes de la universidad pidiendo educación pública para que haya más memoria, más verdad y más justicia un poco también como dice Tiz me parece que es importante una jornada histórica la primera vez que hacemos esto gracias a Dios parece que gracias a esto va a ser la primera de muchos eso es la verdad que me parece importantísimo recalcarlo y también como decís vos sobre todo en este momento que no solamente en Argentina sino que en toda Latinoamérica me animo a decir que está ganando espacio muchos discursos negacionistas lo que pasó que dice Tiz ayer sobre la red de hijos totalmente repudiable y bueno a raíz de eso nosotros nos organizamos nos juntamos y hacemos una actividad increíble Yo creo que en estos momentos más unidad no importa si son de otras universidades yo creo que también tenemos contacto con chicos de Bariloche y creo que se trata de eso unirnos como estudiantes como personas como mujeres como hombres buscar espacios así compartirlos y llegar a otros a poder abrir otros caminos también a generar otros vínculos ¡Gracias!